Hola, estamos conversando con Matías Nardi, él es ingeniero agrónomo y doctor en política y economía y es consultor en negocios. Matías, tu experiencia como emprendedor y autónomo es lo que llama la atención. Desde esa perspectiva, en los campos de la tecnología y en los campos personales, ¿cuáles son los mayores retos ahora? Muchas gracias por recibirme, la oportunidad de estar aquí contigo como emprendedor. Todos los días tenés retos, todos los días tenés desafíos. Lo que tenés también siempre es muchas ganas de afrontarlos, de poder medirte frente a ellos. Estoy trabajando con una startup de Argentina, es una empresa de inteligencia artificial aplicada al agro, se llama Team Agro, y lo que hacemos es utilizar inteligencia artificial a través de cámaras, reconocimiento de imágenes, para detectar dónde hay malezas en los cultivos y poder aplicar la herbicida donde corresponda. Previamente, los productores con sus pulverizadoras aplicaban el 100% de los lotes. El gifosato, por ejemplo, es la herbicida más común para tratar malezas. Eso, como te podés imaginar, es un desperdicio porque solamente tenés presencia de malezas en el 15, 20, 25% del lote, de respirar el desperdicio. Pero bueno, como vos bien decís, los emprendedores buscamos problemas, desafíos que hay en la sociedad en diferentes campos, sea agricultura, la alimentación, sea finanzas, bancos, todos los campos. Continuamente se desarrollan nuevas tecnologías por expertos, ya sea en software, sea en inteligencia artificial, sea en electrónica. Nosotros utilizamos lo que se llama Machine Learning, que es la capacidad a partir de que la imagen detecta que hay una maleza, que el algoritmo envía una señal eléctrica, que hay una válvula eléctrica que en milisegundos abre y cierra. Entonces, ser emprendedor te obliga a desafiarte, te obliga a pensar en forma seriada y paralela, te obliga a estar en contacto con otras personas, a saber ser paciente, a saber dar más allá, ¿no? Porque hay tecnologías, por ejemplo, esta de inteligencia artificial ya tenía casi 10 años, pero nunca había sido aplicada en la Argentina a este tipo de problemática. Entonces, ¿por qué uno sí y por qué otro no? ¿Por qué hay personas que están dispuestas a tomar ese riesgo, ¿no? A tomar ese desafío y otras no. Eso me lleva a una pregunta que se me ocurrió y ya te interrumpí, pero la pregunta es, ¿cuál es el rol del miedo en la vida del emprendedor? El rol del miedo es el no saber, el no poder tener control sobre todas las variables. Uno necesita poder visualizar, comprender y actuar, ¿no? Porque muchas veces uno tiene esa capacidad de ver lo que sucede, de poder comprender, decir, bueno, mirá, la problemática es esta, necesitamos alinear estos planetas, ¿no? Necesitamos el software electrónico, necesitamos una persona que sepa de ensamblado, necesitamos un espacio físico, recursos humanos, necesitamos capital, pero hay que actuar. Y actuar a veces, estás trabajando con otras personas y para que las cosas funcionen tiene que haber lo que se llama el afecto societario. Tiene que haber ese cariño, esa estima hacia la otra persona, para que él esté tan bien como vos, para poder trabajar juntos. Porque básicamente estás saltando a la piscina y no sabés si hay algo bueno. Entonces, si lo haces con otra persona, que vos estimás, que vos querés ser parte de este proyecto, es más simple, es más fácil, todos tenemos limitaciones, todos tenemos deficiencias en algún área, entonces, a veces hay personas que son más valientes que otras, a veces hay personas que son más críticas, otras más analíticas, que poder sumar tus habilidades con las de otras personas, dejas de ser un grupo para ser un equipo. Cuando sos un equipo, todos tiran juntos. Entonces, eso te hace sentir más seguro, vos como individuo y a tu equipo. Entonces, lo que era miedo, que era una debilidad o una amenaza, a partir de ahora, con tus habilidades conjuntas, vas a ser una fortaleza. Entonces, vos te sentís seguro porque decís, bueno, mira, yo me voy a buscar solamente, por ejemplo, en mi caso, a captar inversiones en Estados Unidos, a buscar socios estratégicos, que no solamente traigan capital, sino que también, en una etapa pre-semilla, pre-seed, de poder ayudarnos con procesos críticos que nosotros no tenemos adentro. Entonces, para, brevemente, hago un paréntesis, vos cuando sos emprendedor, partís de una idea, querés solucionar un problema, y querés ser una empresa. De una idea a una empresa, ¿qué falta? Tiempo, recursos, facilmente capital, personas, tecnología, ideas, y muchas ganas. Entonces, vos tenés, yo soy la persona con más edad en el equipo, son todas personas más jóvenes, genios en lo que hacen. Yo soy la persona que, tal vez, tenga más experiencia, más años, viviendo afuera muchos contactos. Y después, si no, mirá, en nuestro plan de negocios, tenemos que tener clave dónde vamos a originar capital, hasta que tengamos el primer producto viable, hasta que tengamos el primer producto comercial. Esos son los primeros dos grandes hitos que tenés en un emprendimiento. Todos tenemos ideas, pero no todos llegamos a un producto mínimo viable que funcione. Entonces, vos decís, ah, tengo una idea, voy a sumar una cámara, un procesador NVIDIA de imágenes, con una placa de carrier board, y conectado, y le vamos a hacer así, la potencia, la electricidad, el voltaje. Ideas tienen todos, pero llevarlo de la idea al producto, y va a llevar por lo menos un año o dos años, y van a lograr horas de trabajo, horas de comunicación y discusión, capital, mucha fe. Y eso, necesitás ese sentimiento, ese affection que le dicen, para que esto suceda. Vos querés que la otra persona, vos sabés, él quiere ser lo mejor posible en Computer Vision. Bueno, vamos a ayudarlo a que se pueda capacitar en esto. Vos querés ser lo mejor en Machine Learning, y poder desarrollar los mejores procesadores, carrier boards. Lo vamos a lograr. Hay que comprar, por ejemplo, productos en Alemania, en China, en India. Hay que traerlos a Argentina, que cuesta mucho traer productos a Argentina, la economía está cerrada, lamentablemente. Hay que conseguir, ahí nos ayuda a importar, despachante de aduana, agente de carga, transporte. Hay tanto más, que uno no sabe, que, volviendo al tema del miedo, yo siempre digo, uno sabe lo que sabe, uno a veces sabe lo que no sabe, pero lo más peligroso es no saber lo que no sabés. Entonces, cuando vos te rodeás con otras personas que tienen otras trayectorias, otra experiencia académica, otra experiencia profesional, cada uno empieza a compartir y a hacerte fuerte en lo que no sabés, y te ayuda a abrir los ojos en lo que no sabés. Me digas, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Lo que más disfruto es la posibilidad de elegirla. Siempre digo que el mejor regalo que me hago es con quién trabajo y en qué trabajo. Lamentablemente, el dinero está ahí, pero lo más importante es que quieres estar en un proyecto que va a tener un impacto, un proyecto que va a ayudar a los productores en Argentina a ahorrar en herbicidas, que va a tener un menor impacto ambiental. Vos pensate, te comento, históricamente los productores labraban el suelo. Al labrar el suelo, estás, vas vuelta a la tierra, ponés la materia orgánica en contacto con el aire, las bacterias atacan la materia orgánica para descarbonar. Ahí, liberación de carbono a la atmósfera. El productor pierde materia orgánica del suelo, pierde capacidad de retención de agua. La capacidad de retención de agua, perder rendimiento potencial. Entonces, y además, para labrar la tierra necesitas tractores grandes, motores grandes, muchos horsepower, caballos de fuerza. Entonces, estás quemando combustible para poder regalarle después tu materia orgánica, que es tu mayor activo, a la atmósfera. No se abra por ningún lado. Los productores con siembra directa, sin labrar el suelo, y aplicando herbicidas, ¿qué hacen? Mantienen la materia orgánica en el suelo, mantienen el agua en el suelo, tenés mayor potencial de rendimiento de tus cultivos, de soja, magistrío. ¿Cuál es la contra? Los productores siempre utilizan la misma herbicida, el fosato. ¿Qué trae aparejado de eso? Que hubo una resistencia natural a la herbicida. Entonces, los productores tienen que usar otras formulaciones químicas, que tienen otro impacto ambiental, otro costo, y ponen en peligro la sustentabilidad de su negocio. Entonces, el papá de uno de los fundadores, el productor agrícola, prácticamente estaba quedando afuera del negocio, porque está trabajando para las empresas de químicos, está pagando químicos, tomás mayor riesgo. Con esta tecnología, vos ayudás al productor, a que tenga más tata en el bolsillo, que tenga más agua en el suelo, que tenga más carbono, más materia orgánica en el suelo. Cierra por todos lados. Algo que aprendí de un productor, él me dijo, Matías, es muy simple, más allá de los números, más allá del ahorro, es, a nosotros nos enseñan que vos tenés que querer al prójimo tanto como vos mismo. Pero además, eso no es solo con el prójimo, eso también es con el suelo, que es también con el agua, que es también con el aire. Si yo no cuido mi tierra, mis cultivos, ¿qué me queda a mí, de la sociedad en la que vivo? Entonces, al ser emprendedor, tomás mucho riesgo, tenés que ser muy paciente, los resultados pueden no estar, pero estás trabajando con personas que realmente tienen pasión por lo que hacen, y yo siempre digo, no te podés guardar nada, como decían allá en inglés, tienes que dar el 100%, tienes que dar lo mejor de vos, y generar resultados. Yo siempre digo, no pide fondos de inversión, una startup, los fondos te los van dando a medida que vas alcanzando los hitos, los milestones, tenemos que lograr resultados. Bueno, tenemos siempre diferencias, todos tenemos limitaciones, a veces nos cuesta saber hablar, nos cuesta ser abiertos, decir, yo en esto no tengo capacidad, tenemos que buscar a otra persona. A veces, hay que ser honesto con uno mismo, y decir, mirá, tengo que ser claro, yo esto no lo voy a poder lograr. Bueno, ¿cómo lo logramos? Y, a veces, nos cuesta saber confiar. Yo siempre digo, uno para poder hacer negocios, o cualquier tipo de relación buena, tiene que haber confianza, sin confianza no podés creer nada, y para que haya confianza, tenés que ser honesto. Entonces, una vez que logré entender eso, una vez que tuve la capacidad emocional de poder hacer ese trayecto en mi vida, tuve la posibilidad de encontrar personas que son fantásticas, personas que realmente quieren cambiar el mundo, personas que quieren tomar nuevas tecnologías, nuevas ideas, y poder aplicarlas y desarrollar empresas. Entonces, cuando vos ves eso, volvés a creer en la humanidad, o volvés a creer que podemos vivir en un mundo mejor. Finalmente, Matías, y en 30 segundos, si un estudiante de emprendedurismo se te acercara y te dijera dame un consejo a partir de tu experiencia personal, ¿tienes algún consejo? Uf, varios. Sí, que lo intente, hay que intentarlo, hay que rodearse de buenas personas, es clave, personas buenas, personas sanas, personas honestas, que sean sensatas, que sean coherentes, que puedan ver que no podés hacer todo vos solo, necesitas estar en un equipo, necesitas comunicar bien, y que muchas veces los resultados no van a ser los que vos querés, pero en el tiempo va a haber un desarrollo tanto personal como colectivo, y que hay que sembrar todas las guías, vos sembras buenas cosas con vos, con los demás, con todos, y tenés la posibilidad de que todo vuelva, todo vuelve. Gracias, muchas gracias Matías por compartir estas experiencias y estas ideas con nosotros, por favor. Y a ustedes también, muchas gracias. Un gusto. Gracias.